¡Suscríbete! 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 Es familia, es la más fina católica Arriba, arriba ese ánimo Pero por número uno Eso ha quedado de frente, a plano de frente con su espalda ¡Oye! Tal vez, si yo vuelvo a mi señor Que por siempre, vives tú en mí ¡Oye! Romántico y tópico Es la nueva vida, mi hermano Arriba, tu amistad Bonifica, tropical Reguero diferente Con el cielo tropical ¿Qué quieres? ¡Es Somo Music! ¡Por favor! ¡Por favor! Deja un fuerte aplauso a Jesús sacramentado Seguramente Él se encuentra dentro de la iglesia Lo quisiera escuchar más fuerte mi hermano No es para nosotros, es para Jesús sacramentado El mejor aplauso para nuestro Señor Cuando a usted le llegan los problemas Cuando a usted ya no puede seguir con su santo ministerio Acércate a Jesús sacramentado y verás la gloria de Dios ¿Cuántos están contentos en esta noche? Que quicotalaje hermanos Pues yo no los veo tan alegre que se diga mis hermanos ¿Verdad? Yo quisiera verlos contentos con ese grito de júbilo Ya recibieron el refrigerio y ni aún así Vamos a escuchar Las mujeres un grito de júbilo Eso, ahora los hombres Los hombres un grito de júbilo Ya no hay hombres en Tanishnam Los llevó el Gabilán por ahí Bueno bendiciones mis hermanos Acá pues vamos a incluir alabanzas que le llevan bendición También Nuevo Pacto se une también Fuerte los aplausos también para Nuevo Pacto Es una bendición compartir con todos ustedes hermanos Amigos también Saludos a Rudy, a Gregorio, a Ebelio Y a todos ustedes hermanos Bendiciones Así que viene empezando Como tú que miras Con sentimientos En la gran familia Señor, toma mi vida nueva Como antes de que la espera Después de hacerse en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No invierto a lo que sea Tu llama me ha servido Llevame donde los hombres Necesito en tus palabras Necesito en tus palabras Necesito en mis ganas de vivir No me falten esperanzas No me falte la alegría Simplemente por no saber Hermano Ibelio, bienvenido, alabar al señor, venga Venido, te quiero ser sincero, para gritar sin miedo, gracias al señor Están sin cansancio, entre mis labios, mi fuerte y la oración Quiero que no te rompes, necesito tus palabras, necesito esta más de ti No queremos escuchar al pueblo de Dios, ¿qué tal? Te mando en la esperanza, tu te mando en la vida, sin vivir sin duda, vivir sin duda Y con todo ese divieto te alabamos señor Gracias por este día, por esta noche Llega la fuerte, oiga Venido, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, en su Cristo Tu amor, señor Señor, tu alma a mí se unirá, la gracia me latirá y te guste de ti Llévame donde los hombres necesitan tus palabras No se siente más que el fin Tú me parte la esperanza, tú me parte la alegría Llévame donde los hombres necesitan tus palabras Necesitan tus palabras, necesitan las ganas de vivir No me pasen las esperanzas, no te falten la alegría Siempre viste por la sabe de ti Disfrutando el swing Ey, tu familia La familia cantonica Y te... Oye, adorado mi señor Zanichna Totorica Pan Arriba Arriba Preguntamos en esta noche, ¿quién vive? Haz tu mayor esfuerzo, haz tu mayor esfuerzo Pregunto, ¿quién vive? Y son Y a su nombre Música Que vengan los aplausos, que vengan los aplausos en esta hermosa noche Estamos alegres, contentos, cantando el santo nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí están los hermanos bien despiertos en esta hermosa noche Ya que al fin nos escribe nuestro hermano Miguel de Alza Poderosa Nos dice, Evelio compláceme la alabanza, un milagro Saludo Miguel Chuk, muchas bendiciones a estos grandes hermanos que hemos compartido Pues muchas bendiciones a los hermanos también de este grupo Ya que hoy pues están en fiesta con Cristo queridos hermanos Yo les pregunto ¿Quién vive? Y a su nombre, regáleme un poco monitor ahí Don Hugo, gracias Bien, aquí hay más hermanos que nos escriben en esta hermosa noche A nuestro hermano Manuel Sack Excelente transmisión, mis hermanos, ánimos, saludos a todos los muchachones La gran familia, aquí visualizando Houston, Texas A todo color, descansando, gozando Exagerado amor, pan vivo, atentamente Manny Tepaz, Anselmo Sack Que están solicitando los temas en esta noche Así que, vamos a cantar con todo corazón En esta noche muy especial Manny Tepaz, Anselmo Sack Agrabando hacia ti, Jesús La vaina es que no es Estás aquí Y el Señor está con nosotros Por eso cantale con nosotros Dice Viste aquí Y el Señor está con nosotros 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 Corazón, adorás, te doy el amor, te sabes decir, ¿sabes por qué eres tú? Corazón, adorás, te doy el amor, te doy el amor, te doy el amor, te doy el amor Te doy el amor, te doy el amor, te doy el amor, te doy el amor Te doy el amor, 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 te Santo Eres tú Santo Eres tú Mi corazón sobre salvo a decir Santo, Santo, Santo Sabemos que tu amor está aquí Sabemos que tu amor es incoesional No pides nada por tu amor Mi corazón Hoy nos portamos a arrepentir Hoy nos rendemos a sentir Reconocemos que por tu amor Y por tu gracia Es que estamos aquí Soy el familia Donde haya noche Regale, regale fuertes aplausos a nuestro Señor En esta bendecida noche muy especial Mis hermanos Así que es una bendición de poder Compartir y llevar alegría para todos ustedes Nuevamente queremos reiterar saludos ahí a los jóvenes Pues pienso de que ya Ya creo que ya están ya libres Después de un trabajo muy ardo Después de hacer una actividad muy grande Y no solo de hacer una actividad Sabemos de que siempre hay ocupaciones muy grandes Así que preguntamos ahí a los jóvenes Podría ser que ya están por ahí ¿Quién vive jóvenes? Aló Bueno, por ahí estarán Regalen fuertes aplausos a los jóvenes Seguramente ahí estarán Solo que se chivean por ahí Están bien escondidos Dios los bendiga Dios los bendiga jóvenes Desde ya pues gracias por la confianza de ustedes Y también quienes también hicieron lo posible A un granito de arena Dios los bendiga Pública'rea felicitán Están bien escuchándote Dictünüz Y긴 De manufacture Están bien escuchando Dictunuz Fárcel 하기 Quiero Dios los bendiga Cristo Quiero Mi despertar, atardecer, yo puedo hacerlo de verdad. Si a mi vivición existiera bien, no sé yo, ¿quién sería yo? Porque todo, porque todo te lo debo a ti Jesús, solo a ti Jesús. Todo te lo debo a ti Jesús, todo se lo debo a ti Jesús. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a ti Jesús. Si a mi vivición existiera bien, no sé yo. 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 Poderlo, ah, eh, eh Y esto es la fiesta en honor a San Rafael Arricanguel Salisna, Puerto Ricapán, eso Arriba, arriba Eso Eso Y esto es la fiesta en honor a San Rafael Arricanguel Regalen los aplausos al Señor Jesús en esta hermosa noche Así lo cantamos, así lo adoramos, así estamos festejando esta gran fiesta Y a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes de nuestro querido Guatemala, por supuesto Yo les pregunto quién vive Y a su nombre A ver un grito de júbilo Ay, no nos convence hermanos, un poquito más fuerte por favor Un grito de júbilo Ahí estamos, vamos a seguir cantando Vamos a hacer de pie queridos hermanos A donde quédate A donde quédate que me quede Señor Contento yo te seguiré A donde quédate que tú digas Si tú eres mi Dios Yo estaré Y si me dices que te siga mi Dios Yo eso haré Porque tú me has perdonado Y para eso me has llamado Yo cumpliré Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo viviré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Use las palmas hermanos Use las palmas Que se oye Regreso Gracias Señor Por tu grande amor A donde quédate que me quede Señor Contento yo te seguiré A donde quédate que tú digas Mi Dios Si tú eres mi Dios Y si me dices que te siga mi Dios Yo eso haré Porque tú me has perdonado Y para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo viviré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Gracias Señor Por estar junto a mí Yo les pregunto a los hermanos del grupo Que hoy organizaron esta gran fiesta Quién vive Y a su nombre Y a su nombre Estamos muy apagados queridos hermanos Saben que estén sentados Pero cantemos juntos Pero cantemos juntos Hoy Hermano Ebelio ¿Y qué tal si los hacemos parar a toditos mis hermanos? Si se dan cuenta solo el Duarte Hermanos Hermanos Hoy queremos invitar a todos A la cuenta de tres Se me ponen de pie mis hermanos No es para la gran familia Es para el Señor Y es que ya casi nos vamos a despedir mis hermanos Si ya no nos vamos a ver Será hasta en el cielo Así que a la cuenta de tres se pone de pie A la una A las dos Y a las tres Eso Ayuda a su hermano a levantarse ahí Y si no se levanta Peguízquele fuerte Y hasta que grite fuerte Así se le quita el sueño Eso Yo sé que estaba en este cono Porque vivir cantando Ha sido Toda mi alegría Porque cantando Porque cantando Hoy te agradezco Eso Qué bonito se oye el pueblo de Dios A ver son ustedes Porque vivir Ha sido Toda mi alegría Porque cantando Porque cantando Hoy te agradezco Hoy te agradezco Vamos conmense hermanos A ver son los hombres Un fuerte gloria Dios Santo Dios Desde hace rato no hay hombres Hay poquitos Pero hay que demostrar la fuerza La fuerza de los hombres No es por nada Pero dijo Dios De que Los hombres son cabezas De las mujeres Es que hay fuerza en los hombres Mis hermanos Pero debe de demostrarlo Hoy en esta noche A ver les pregunto de nuevo Un fuerte gloria A Dios los hombres Un fuerte gloria Ahí están los hermanos Dicen A ver las hermanas mujeres Con esa voz tan dulce Voz angelical A ver yo les quiero oír A ver un fuerte amén Las hermanas mujeres Un grito de júbilo Ahí estamos A ver te mostremos y cantemos Porque vivir cantando Ha sido todo Porque cantando Ahí estamos Porque cantando Hoy te agradezco Lo que en la tierra se canta y en el cielo se oye ¡Vamos! Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo no me voy Porque cantando yo no me voy Hoy te agradezco tanto Por estar con tu Hacia el orgullo Por estar con tu Fuerte, fuerte, fuerte los cantos A Cristo Al que vive Por siempre y para siempre Eso Así que mis hermanos en los cantos Esperemos No me voy Enfim